Muy buenas gente, que tal estáis, espero que vayan porque os traigo un nuevo vídeo más en el canal Y bueno, después de casi una semana, una semana me parece a mi que llevo sin subir vídeos Y lo siento mucho, es que no he podido de ninguna forma subir ningún vídeo Y bueno, quiero traeros este juego Rise of Rome Es un juego bastante bonito la verdad, de gráficos está súper bien Y bueno, vamos a una nueva partida Voy a poner en recluta, no, mejor en, espera, en soldado Así que sea un poquito normalito, no tan fácil Y bueno, vamos a verlo, es un juego bastante guay la verdad Y bueno, tiene una intro bastante guay también Como veis, la cara y todo parece, parece muy, muy, muy real la verdad Parece que sea una película ¡Ole! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Ayúdame! 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 Madre mía ¡Ayúdame a tu emperador! ¡Yo, Narón, Augusto, Jarmánico, te ordeno que defiendas a tu emperador! Y aquí voy yo A salvarle el culo, como siempre ¡Hostia! ¡Vaya maza, eh! ¡Uf! Bueno, aquí estoy Bueno, pues ahora vamos a empezar Como un pequeño tutorial, me parece a mí ¡Oh, my God! ¡Qué guapo, chaval! Ahora viene este A ver Space para desviar Click derecho para empujar ¡Pam! Y el izquierdo para atacar Toma ya Selecciona la bonificación Y para ejecutar con poca vida a los enemigos Toma ya, toma ya ¡Woohoo! Vale, vamos, vamos, vamos Vamos, que estoy a tope, estoy a tope, estoy a tope ¡Pam! ¡Pam! Seleccionamos ¡Ejecutar ahora! ¡Woohoo! 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 Vale, mola un montón A ver... ¡Pam! ¡Pam! Toma por saco Me los cago a todos ¡Cuidado por detrás! ¡Cuidado que me dan por detrás! ¿Y? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Vale, me estoy jugando yo de botones a veces ¡Space! ¡Space! Para... Vale, este es para empujar Vale Ahora, ejecutar ¡Woohoo! ¡Pam! ¡Pam! Vale, vale, vale Vuela un montón de juego, eh A ver, salta, salta ¡No! ¡Bum! ¡Madre mía! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Se ha bugueado el pie ¡Opa! ¡Ah! 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 Cuidado que hay uno por detrás Como siempre Ejecutamos Cabeza con... ¡Uy! ¡Tío! ¡A la mano, chaval! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! Lo paramos este ¡Toma, toma! Ahí lo puedo ejecutar Vale, quita del medio, tío A ver ¿Qué coño? ¡Wow! Me deja girar, vale, vale ¡Toma ya! Y se va, tío La escalera también Ejecutamos Ejecutamos... ¡Oh, tío! Es que me estoy rayando a veces No sé por qué Esto se me va de las manos Las teclas, a ver Vale Cuando le aparezca la calavera Ahora Ejecutamos Pam Doble espada Otra más ¡Oh, vale, vale! Me he pasado, me he pasado Me he pasado de listo Cuidado Cuidado, viene el otro de atrás ¿Queréis? Todos contra mí, ¿no? ¡Qué cabrones, tío! ¡Qué cabrones! Siguiente nivel desbloqueado Nuevas mejoras A ver Cómo corro de F, ¿no? Me parece Es una tecla rara, la verdad, ¿no? Mira, corro de F Alguien este por detrás Cuidado por detrás del otro Ejecutamos este ¡Toma ya! Muérete ¡No me digas! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Uh! Hasta me estoy poniendo cachondo, tío A ver, ya está, ¿no? Bueno, ¿qué? Tenemos que... Es como una película, tío Es como una... Una puta película, tío Pero jugando, ¿sabes? El juego es la hostia Mola un montón Vale, está subiendo, tío ¡Wow, wow! Vaya hacha que tiene El cabrón Bueno... Vamos a escuchar lo que dice este Escorpiones, arqueros y un nido de catapultas Defiende la puerta del palacio Organiza formaciones defensivas A ver, ¿qué hago? Deberás proteger el lado izquierdo Con el escorpión Vamos, yo protejo Vamos Mantengan... Pulsado, vale Cargar a continuación Suéltelo para disparar Pulse, para hacer zoom Puedo hacer zoom, a ver ¡Olé, tus huevos! Puedo hacer zoom Vamos a volcar la caldera esta ¡Toma ya! ¡Qué fogata! Hemos hecho... Ahora son estas, ¿no? Espera ¿Aún no han venido? Vale, estas ¡Pum! Es que si no, van a venir, tío Una salva R para disparar Una salva Ustedes ya están viniendo ¡Pum! ¿Qué hago? ¿Qué hago, tío? Vienen muchas personas ¡Bam, bam, bam! ¡Pum! A ver, hay que disparar ahí ¡No puedo! ¡No me deja! Ahora Vale, vale, vale ¿Ahora dónde? ¿Aquí? Es que no lo veo, tío ¡Bam! No, tranquilo Tú también, tú también Todos a tomar por saco ¡A tomar por saco, chaval! Están disparando flechas ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cómo están disparando flechas, tío? ¡De fuego! ¡Que no se mueren! ¡Muérete, tío! ¡Muérete! Que estoy disparando 10 flechas Y no se mueren Tienen una fuerza increíble estos chavales ¡Vale! ¿Qué tengo que hacer, tío? Están viniendo más, más ¡Madre mía! ¡Wow, wow, wow! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Chavales, chavales! ¡Esto es la... ¡Hostia! ¡Esto es la guerra! ¡Vamos! ¡Me van a dar, tío! ¡Vale! Lo dicho, me van a dar ¡Pipipipi! ¿Vale? El menú de mejoras Mejoras de habilidades Vale, tenemos habilidades Tenemos de todo Salud Foco Tengo 0 monedas Pero tengo 28.000 puntos Vale, puedo subir, ¿no? Puedo subir esto Mejora de foco de recluta Cápsula de foco de recluta Aumenta Espera, reduce la velocidad del consumo de la cápsula del foco Aumenta el tamaño de la cápsula del foco Un 10% Y aumenta la capacidad de foco a 3 cápsulas Bueno, esto es todo de foco Ganancias Experiencia en combate Capacidad de proyectiles Del inventario 5 Marius Entrará en modo águila Ardiente Tras 11 golpes perfectos Vamos a subirlo No tengo oro Hostia, lo he comprado Con valor, ¿no? Sí, tío A ver, puedo comprar esto también Vale Foco salud Vamos a comprar salud Esto está bloqueado Bueno, va Habilidades Persona de tu gladiador En línea Vale, esto es en línea Vale Marcador Esto también Bueno, vamos a seguir Ábrete el sésamo Y se abrió Ayúdame, te lo ordeno Tenemos que ir al lugar seguro Seguro No hay lugar a salvo Deberíamos llevarlo a un lugar seguro ¿Sus aposentos? ¿Sus aposentos? No, no Por aquí Capacompas Vamos 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 Corre Corre, corre, corre Boom Boom A ver Me imagino que aquí estarán Si Los enemigos Para obtener más Experiencia Al ejecutar enemigos Y marcarlos Espera Experiencia Vale, ahora ¿Dónde vais tantos? Tranquilos Tengo para todos Tengo para todos Para todos Tengo Tengo para todos ¿Dónde vas? Pam Pam De los escudos Toma Eh, ejecutar Pero viene el otro Y me coge Y me cago en ti Y no me has dejado ejecutarlo Cabronazo Ahora, ejecutar Toma ya Wow Ay, qué guapo, tío Toma Le he clavado Le he clavado la espada en el pene, tío Me he despistado Mira que me matan, tío Cuidado por la espalda Cuidado, cuidado Viene otro Cuidado Cuidado el otro ahora Cuidado el otro ahora Creo que No, 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 no No, 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 no Y los otros, ¿qué hacen? Tocándose las pelotas Y yo luchando contra 20.000 Esto no vale, tío Protégete, Marius Dale, es por culo No puedo, tío Son muchos ¿Qué coño están haciendo los míos? Me dejan aquí con 6, tío Ejecútalo Pam 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 Vale, me desvió un poquito, no pasa nada Están todos muertos, todos muertos Vale, perfecto ¿Dónde estás? Gordito Joder, mira Cómo corre Tío, pareces la puta vena, tío Ponte recto, coño No tengo vida, tío No, tío No, tío Ahora viene el boss Me cago en todo, tío Bueno Y prende fuego el cabrón Joder Vámonos, tío Ya han muerto los míos Oh, qué chulo que eres Ay, qué gusto Pulse el eje Para esquivar los ataques pesados Perdón, a ver ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Qué te mato? 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 Toma Pam Pam Oh, vaya voz de mierda, tío No ha durado un segundo Yo me esperaba más, tío Una lucha épica de 40 minutos Bueno, no tanto, eh Oh, vamos, vamos Bueno, pues Creo que lo voy a dejar hasta aquí Era Era Como más así Un vídeo más que Para que vierais El juego como es A mí me gusta, la verdad Tiene buenos gráficos, en verdad Este juego Y bueno Si queréis más vídeos Me lo decís en los comentarios Y hago más ¿Damocles? ¿Damocles es un mito? Solo los hombres matan hombres Los dioses nos guían Pero nunca interfieran en los asuntos mortales ¿Sí? ¿Y qué gran oráculo te dijo eso, general? Mi padre Mi padre Qué cara más real, tío, que tiene Aquí estaremos a salvo Creo que estaremos a salvo Bueno Al menos rezaré A los dioses Seguro Aquí estaremos a salvo, emperador Tanto como se pueda Seguro Gracias a los dioses Pero tú ¿A qué familia? ¿Cómo te llamas, soldado? Marius Marius Pero mi nombre no importa Bueno Mi historia quizás Sí Mi padre me enseñó que los dioses guían el destino Pero solo nosotros elegimos el camino Su destino era ser emperador Y el mío, soldado El honor de mi padre lo llevó a seguir un camino que sirvió a la gente Pero ¿qué es lo que nos impulsó a nosotros? ¿Qué nos hizo los hombres que hoy somos? Mi historia comienza hace ya diez años ¿Este soy yo? Uy Sí A ver, el papa Padre Padre Ay, sí Me alegro de verte Me alegro de verte, papa Yo flipo, en verdad Yo flipo, parece muy real, en verdad Los personajes y todo Está muy bien hecho el juego Oh, esta será su hermana ¿No? Sí, su hermanita Oh, su madre Vale, sí, es bastante vieja Iré a buscar a tu hermana, vale Así es Me he equivocado, no pasa nada Bueno, pues voy a dejarlo aquí de momento Bueno, pues voy a dejarlo aquí de momento Si eso parece una locura, eh Es un juego Muy guay, la verdad Y nada Me decís en los comentarios si queréis más vídeos Y todo A ver Ahora le he dado este, sin querer Vale, espera que me aparto un poco Y nada Chicos Pues hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado este juego Es un juego muy, muy, muy guay, la verdad Buenos gráficos y todo Y nada Voy a dejarlo aquí de momento Porque no tengo más tiempo Y me lo decís en los comentarios Si queréis más vídeos como este Porque es un juego bastante guay, la verdad Y nada chicos Pues espero que os haya gustado este vídeo Comentadlo, apuntad suscribiros Y nos vemos en el próximo Hasta otra